¿Cómo se resuelve esta ecuación? Cuando falta la B, porque aquí falta la B, B vale 0, por eso no hay X, 0 por X es 0, se ejecuta como si fuera una ecuación de primer grado. Es decir, menos 4, pasa sumando al otro miembro, y ahora para sacar la X, ¿qué hago? Tú te callas, ¿vale? Spoiler, tú lo sabes ya. ¿Qué hago? ¿Cómo te lo han explicado? Pongo. No, es que esta no es de paréntesis. No. Había puesto X. X. ¿Y ahora qué? No, es que esta no es de ese tipo. No te equivoques. Esta sí es de ese tipo. Pero a mí me parece que te la has aprendido mecánicamente, y así no vale. Si te la aprendes mecánicamente, no distingue esto de esta. Esta. ¿Qué hago? Pongo X. ¿Y luego qué pongo? Paréntesis. ¿Y luego? Bien. ¿Y? ¿Por qué lo hago así? Es que las cosas no se aprenden así, de memoria. Lo que hago en una ecuación incompleta es sacar factor común de los dos monomios. ¿Cuál es el factor común de X cuadrado y de 4X? X. Entonces expreso este polinomio como el producto del factor común por lo que queda. Aquí queda una X y aquí queda un 4. Y ahora, para que el producto de dos números valga 0, ¿qué tiene que pasar? 2 por 3 no es 0, es 6. Para que el producto de dos números sea 0, o el primero es 0, o el segundo es 0. Entonces, para que el producto de esto por esto de 0, tiene que ser o que el primero, que es X, valga 0, o que el segundo, que es X menos 4, sea 0. Y de aquí salen las dos soluciones de la ecuación, 0 y 4. 0 siempre es una solución, porque 0 al cuadrado menos 4 por 0 es 0. Y la otra sale de aquí. 4 al cuadrado menos 4 por 4 es 16 menos 16, que es 0. Esta, ¿qué hago con ella? Pues, lo que se hace es la raíz cuadrada a los dos miembros. Para quitar el cuadrado, se hace la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 4. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5. La raíz cuadrada de X cuadrada es X. Y ahora, raíz de 4, ojo cuidado porque tiene dos soluciones. Más 2 y menos 2. ¿Por qué? Porque más 2 al cuadrado, la raíz cuadrada es 4. Y menos 2 al cuadrado también es 4. Una más. 3X cuadrado. Menos 27 igual a 0. ¿Qué hago? Yo lo resuelvo como si fuera de primer grado. Como si X cuadrado fuera X. Menos 27 pasa sumando. 3 pasa dividiendo. Me queda X cuadrado igual a 9. ¿Y cuánto tiene que valer X para que dé 9? Más 3, menos 3. ¿Vale? ¿Vale?